Creo que los manuscritos expresan la cultura del hombre en general. A través de ellos se puede descubrir lo que sucedía en ese periodo, que pensaban las personas cuál era la cultura del tiempo. La custodia de Tierra Santa abre las puertas al diálogo literario e intercultural. El miércoles 9 de noviembre acogió en la Ciudad Santa una conferencia titulada Catalogar para preservar y conocer, un itinerario internacional entre los libros antiguos de Jerusalén, en los que diversas personalidades del mundo católico, judío, musulmán y armenio reflexionaron sobre el tema. El Congreso quiere poner en valor no solo el patrimonio bibliotecario de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén, sino de otras realidades que conviven aquí, pero en la óptica no de una discusión genérica, sino específica, sobre el tema de la conservación y de la valoración del patrimonio cultural que hace única a esta ciudad. Nuestra colección tiene una historia de casi mil años. Tenemos dos bibliotecas, una para manuscritos con 4.000 ejemplares, otra de 1.200 libros. Como patriarcado armenio, acogemos de buen grado la oportunidad de encontrarnos para hablar del futuro de la conservación en Jerusalén. Cada vez que hay oportunidad para los diversos grupos étnicos, religiosos o culturales de encontrarse, para cualquier intercambio es una ocasión positiva. El Congreso ha sido organizado por la Biblioteca General de la Custodia y por la Universidad Católica de Milán, con el apoyo de la Asociación Proterra Santa. Entre las autoridades presentes estaba el cónsul general italiano en Jerusalén, Fabio Sokolovic, y el español Rafael Matos. Cada hogar no es sólo un proceso mecánico, recordó durante su saludo inicial el padre Dobromir Yastal, vicario custodial, sino un camino de conocimiento. Este es el principio que guió a las realidades implicadas en una colaboración que se remonta a años atrás, en el contexto del proyecto Libros Puentes de Paz. Una de las iniciativas presentadas es la exposición Arts Artificialiter Scribendi, que se pudo ver durante tres días en el Salón Curial de la Custodia. A través de una selección de 26 libros pertenecientes al siglo XV, entre los 100 conservados en la Biblioteca Franciscana, los visitantes fueron acompañados en un viaje a los orígenes de la imprenta. La exposición quiere ser un recorrido de valoración de este patrimonio, pero quiere también trazar un poco la historia de esta biblioteca, la historia de la imprenta, la historia de la difusión del libro, y también algunos episodios curiosos de cómo estos libros, un poco a la aventura, llegaron a Jerusalén, después de haber peregrinado en diferentes partes de Europa y del mundo. En la web de la Custodia está disponible el catálogo de la muestra, a la espera del definitivo y completo de todas las obras del siglo XV-XVI, previsto para el 2017. La Custodia está disponible el catálogo de la Custodia.